Todo cambió, cuando te vi, que blanquilo al color, me convenía, y fue tan fácil, que te canto, algo que no imaginaba. Que te canto, que te canto, que te canto, algo que no imaginaba, y te canto, algo que no imaginaba. Algo que no imaginaba, fue tan eterno en tu voz, me permite, cual soy todo, tuyo ya soy. Antes que pasen así, de favor, mi amor, te quiero decir que es el amor de mi vida. Antes que también más, escuchar por tu amor, te quiero decir que todo que me queden. Y no más, pero menos, sin tener que así no sentir ¡Qué bien! ¡Un abrazo, chicos! Me he sufrido con el patrón de la tienda, todo por ti Y me he sufrido con el reto que fueras para mí Es una frase que me canto algo que no imaginaba Porque me he dormido en tu boca y me vas con todo tu corazón Aunque es que pase más, quiero contigo, amor Aunque me detienes el amor de mi vida Aunque es que pase más, escucha, por favor De manera que, de todo te doy Y en la mano, escucha, por lo menos Simplemente así lo sentir Me he sufrido con el reto que fueras para mí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! Espant canal ¡Cuchas! ¡Gracias! Gracias.